Bueno, buenos días con todos, con todas, qué alegría volver a vernos y tener casa llena nuevamente en la Fundación. Somos Fundación Telefónica, pertenecemos a Telefónica Movistar, somos el brazo social de Telefónica y es a través de esta fundación que hacemos muchas actividades como esta, son actividades que lo que buscan es formar a las personas, permitir un mayor conocimiento, interactuar con las ciencias, con la tecnología, conocer personajes importantes y especialmente el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Telefónica, es un trabajo para difundir el arte, la cultura contemporáneos a través del uso de las tecnologías. Muchos de ustedes seguramente ya nos deben haber visto, hemos estado con exposiciones desde el año anterior, exposiciones como Nikola Tesla, no sé si alguien estuvo aquí en Nikola Tesla, sí, sí hay Nikola Tesla, estuvimos luego con Julio Verne, posteriormente pasamos a una exposición que… y me siguen alzando las manos, gracias, son las personas que han estado acá en las exposiciones, tuvimos también una exposición que es la anterior a esta, que fue una exposición sobre las bailarinas, un recorrido a través de una historia de siete bailarinas, las coreógrafas que fueron muy disruptivas en su arte y que apoyaron a la creación del arte contemporáneo y de la danza contemporánea especialmente. ¿Qué nos interesa con todo esto? Nos interesa el hacer una gestión del conocimiento a través del uso de las tecnologías, es decir, facilitar para que cada uno de los niños, cada una de las niñas que viene a estas actividades, pueda conocer, pueda aprender y pueda entender qué es esto de la tecnología, qué es esto de las ciencias, cómo ser innovador, qué tipo de rupturas y conceptos nos permiten llegar a ser innovadores, que eso es precisamente lo que se llega a lograr con la tecnología. La tecnología tiene un avance tan rápido, tan vertiginoso, que de un día a otro cambiaron las cosas y así realmente sucede todo en la sociedad en la cual estamos conviviendo. Entonces, lo que hacemos desde Fundación Telefónica es buscar que a través de estas grandes exposiciones que hemos montado, logremos interactuar, entender cómo sucede, experimentar, jugar con todo esto y a través de eso entender esas ciencias. En esta ocasión tenemos una exposición que la hemos inaugurado el día de ayer, que es una exposición el día de antes de ayer, una exposición sobre un autor fantástico que está aquí presente, que está vivo, es decir, no es como las exposiciones anteriores en las que hicimos una investigación y una recreación de lo que era un genio como Nikola Tesla o como Julio Verne o como Isadora Duncan precisamente. En esta ocasión la diferencia es que está acá. Entonces, queremos invitarlos a conocerlo, a todos ustedes, bienvenidos a esta casa, a la casa de Telefónica y de Fundación Telefónica. Quiero invitar primero al presidente de la compañía, José Manuel Casas, es nuestro presidente tanto de Fundación como de la compañía Telefónica, para que nos dé unas palabras previo a la presentación de Teo Janssen. Muchas gracias, buenos días, gracias María Agusta. Unas breves palabras para presentarles a nuestro artista invitado, a Teo Janssen, él es holandés y desde el año 1990 está haciendo estas asombrosas criaturas, él se define como escultor cinético y es una mezcla del arte con la ingeniería, con la física, tiene estudios de ingeniería, tiene estudios de física y hace realmente criaturas asombrosas, lo podrán ver. Desde el año 1990 ha creado 50 de estas criaturas y tenemos siete en la exposición que hemos traído aquí que estará hasta finales de enero aquí con nosotros en Ecuador, aquí en Fundación Telefónica. Pues nada más que eso, no les quito más tiempo, darle una gran bienvenida, gracias Teo por venir, thank you Teo for coming to Ecuador, gracias por venir a tu casa en Ecuador, thank you for coming to your home here in Ecuador, to Telefónica Ecuador, and un gran aplauso para Teo, y le dejo con ustedes. Gracias, thank you, gracias, buenos días, buenos días, ladies and gentlemen, it's such an honor to be here and I'm so happy and grateful that Telefónica organized this lecture because this is one of my hobbies to talk to people and usually they are quite silent so they listen to what I have to say, I think this is a very big privilege and I would like to tell you a little bit about the background of my work, I see the niños are here as well, listening, good, do they understand? Entonces vamos a hacer la interpretación. This is, Belén, she translates this conference for you, so would you give a translation now? Claro, Teo le estaba dando la bienvenida para él, es un gran honor, un gran placer estar aquí, uno de esos pasatiempos es estar con la gente, conversar con la gente, ve que los niños están aquí y se encuentra muy feliz de presentarles y hablarles un poco de su trabajo. Entonces cuando era joven estudiaba física en la Universidad de Delft y luego de siete años de tratar de convertirse en un ingeniero, dijo, ya no, se rindió. And so it was the hippie time, so I was a little bit distracted of my path, you could say, and apart from that I was not such a very good student. Entonces era la época de los hippies y se encontraba un poco distraído, ¿no? Eso le distrajo de su camino y aparte de eso no era un buen estudiante. Y luego se convirtió en pintor, pintó por muchos años y empezó a manejar ideas, ciertas ideas. Y en los ochentas se le ocurrió una idea de un platillo volador que podía volar. So this was a flying saucer of about four meters wide, and it was black, and I launched it on a kind of hazy day. So it went into the sky, and you get a lot of against light from the sky. Entonces era un platillo de unos cuatro metros en diámetro, un negro, que lo que le lanzó a un cielo nublado que no le daba mucho profundidad, y así salía, parecía que estaba volando alto. So the contrast with the flying saucer was so big that you couldn't see any depth in there. People saw just a disc going through the sky. Entonces el cielo nublado no daba contraste y las personas solo veían un disco que volaba por el cielo. Y si no puedes estimar qué tan alto, qué tan grande es, simplemente te parece que está muy alto y está muy lejos, y piensas que es muy grande y está volando muy rápido. So the people in the streets really thought there was a UFO flying. So it was on television and the newspapers, and that made me famous for a few months in my country. Y eso le volvió muy famoso cuando salió en los periódicos y conocido en su ciudad. Now after that I wasn't able to paint anymore. I couldn't have the patience anymore. Y luego ya no podía seguir pintando porque quería la atención, se aburría, perdió la paciencia con la pintura. Y lo que hizo fue empezar a crear máquinas en 3D, tres dimensiones, y creó una máquina que pintaba. It was a spray gun, which is sensitive for light. When it's dark, it started to spray, and when it's light, it would just stop spraying. Entonces era una máquina que disparaba pintura, pero solo disparaba pintura con la luz, era sensible a la luz. And so it was on a wall like this, and the light cell was at the end of a tube, so it would be directed that way. Entonces tenía un tubo dirigido a una pared que se activaba con la luz a una pared de oscura. So if there's a light point, the spray gun would close, and when there's a dark point over there, it would spray. Complicated, right? Entonces con la luz se disparaba, with the light it's shot, right? Yeah, the light, it reacted to the lights. Cuando reaccionaba con la luz, cuando había una luz, se abría el obturador y disparaba pintura. Si no había luz, se cerraba. Yes. So it moved along the wall, and seeing all the light and dark points in the space, and in the end, there was a photographic image of the space in front of the wall, on the wall. Entonces se movía a lo largo de la pared, y cuando había un pedazo de luz, disparaba la pintura, y si no, no, y se iba formando una imagen, un cuadro de luz oscuro. So I went with this machine to Festi Falls, and I lived for a few years on this painting machine. Y llevó esa máquina a algunos festivales y vivió algunos años de esta máquina. Entonces luego se convirtió en un escritor y escribía columnas para los periódicos, pero eran columnas de fantasía, donde crear cuestiones, situaciones de fantasía e invención. Entonces en 1990 escribí una columna con criaturas, esqueletos de criaturas que recogían la arena y creaban dunas para proteger a la ciudad del mar. Entonces, quiero contarles una historia. Cuando era la edad de los niños que estaban aquí, tenía un pasatiempo. Imagínense que hay una ventana abierta atrás de una casa. Y a lo largo del pueblo la gente encontraba pedacitos de esos papeles en sus casas. Entonces, de niños esos tubos son muy comunes en Holanda, lo utilizan para cables de electricidad en las casas, entonces él ya estaba muy familiarizado. Entonces, después de publicar esta columna, me pasé a la empresa y compré algunos de estos tubos y jugué para una tarde con ellos. Y al final de la tarde, me prometí a pasar un año en los tubos. Entonces, paseando por el pueblo, llegó a una ferretería donde había esos tubos y sintió mucha curiosidad y compró este tubo y se prometió a sí mismo que iba a pasar un año con estos tubos, experimentando y ver qué pasa. Bueno, y eso fue en 1990 y eso me quedó totalmente fuera de la mano. Así que hice varias generaciones. Me pareció que era un proceso de evolución en el que estaba trabajando en. Entonces, eso fue en 1990, pero se le escapó de las manos, se volvió en algo muy grande, ha pasado por muchas edades y lo ve más bien como un proceso de evolución de sus criaturas. Entonces, los animales, ellos se convirtieron mejor y mejor en sobrevivir en la pared. Ellos sacaron energía desde el viento, así que estos nuevos animales no tienen que comer. Y los animales a lo largo de estas generaciones fueron sobreviviendo cada vez más, fueron cada vez mejores y no requieren de alimento para sobrevivir, solo el viento. Y quiero presentarles una película de las últimas evoluciones de sus Strandbests o Bestias de playa. ¡Gracias! 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 En cada vez te va a encontrar siempre una especie de espina o columna dorsal que hace posible un movimiento circular y este movimiento circular se transforma en un movimiento de caminar, de caminata, ahí pueden ver en el trazo del lápiz y cuando el lápiz está en la base dibujo una línea recta y eso significa que el animal camina al mismo nivel normalmente cuando caminamos, nos bajamos y nos bajamos, pero los maestros caminan en un modo que se quede al mismo nivel nosotros caminamos con las caderas subiendo y bajando, pero los animales suyos se mantienen al mismo nivel y entonces la línea del lápiz depende básicamente de lo largo de los tubos y el largo que está conectado al tubo y así crea la línea recta y si tuvieras tubos o proporciones más largas o distintas, el trazo sería completamente diferente y entonces al principio no sabía qué proporción tenía que tener para obtener este trazo recto y entonces lo que hizo fue diseñar un programa de computadoras en esos días que podía manejar las variables para que le dé la larga y la proporción necesaria en la computadora pero todavía hay tantas posibilidades que si la computadora le habría seguido dándole esto durante miles de años y entonces eran tantas las variables y posibilidades que si él le dejaba correr al programa la computadora le habría seguido dándole esto durante miles de años entonces lo que tenía que hacer era utilizar el principio de la evolución para tener resultados rápidos y entonces en la computadora nacieron mil quinientas patas como estas pero todas eran distintas con un número aleatorio de largo de tubos entonces mil quinientas curvas distintas y ninguna de esas curvas es esa curva la oportunidad, la posibilidad es muy pequeña y entonces estas mil quinientas curvas se parecían ligeramente a esta línea plana y esas fueron las patas elegidas por la computadora y fueron las patas que se les permitió que sigan viviendo y eran las patas que podían multiplicarse y entonces los tubos fueron escogidos y multiplicados por esas mil quinientas selecciones que fueron los hijos de la selección entonces la selección la selección la selección la selección Seleccionó por un mes, día y noche, en la computadora. Y en el final salieron 13 números de la computadora. Y esos son los números que se usan para hacer el sistema. Y entonces al final fueron quedando 13 números, que fueron los números básicos utilizados por la computadora. I published these numbers on my website a long time ago, and you could see this as the DNA code of the strand beast. They walk on a proportion of length. Entonces, son esos 13 números sagrados que están en la página web de él, y que son los que utiliza para la combinación del código de ADN de las bestias. And there were hundreds, maybe thousands, of students which used this proportion of length, this DNA code, to produce their own strand beasts. Y entonces fueron, han sido miles de estudiantes que utilizan esta proporción de longitud, para crear sus propios animales. And those strand beasts, they don't survive very well on beaches, but they survive on bookshelves, in student rooms. Y estos animales de playa no sobreviven mucho en las playas, pero quedan muy bien en las bibliotecas de estos chicos estudiosos. And all these students, they have the feeling that they have a nice time making these beasts. Y estos estudiantes tienen una gran sensación, un gran sentimiento creando sus bestias. But the fact is that they are used for the reproduction of the strand beasts. Pero básicamente es que se utilizan para reproducción de estos animales. So that's how strand beasts reproduce, they use students, they infect them with the strand beast disease, you could say. Y entonces, así es como estos animales se reproducen, utilizan la cabeza de estos estudiantes que también han caído en la enfermedad de las bestias. Now, I brought one of these animals here. Hay un ejemplo de esos animales. This was made by a student from Amsterdam called Ad Lagerfeld. Estudiante de Amsterdam, que no sé el nombre. Y él dice que esta criatura no fue ensamblada, sino que nació. Y nació de una impresora 3D. Now, I knew about 3D printers, but I didn't know you could make moving parts in there. Entonces, sabía de estas impresoras, pero no sabía que hacían partes que se movían. And this is a very special printer, and it prints this thing in one piece. Y entonces, esta impresora imprime todo de una, eso es una sola pieza. Entonces, este código de ADN de ceros y unos está siendo utilizado impreso en todas partes del mundo. Y entonces, esa criatura de aquí es un mutante, es una variación de las bestias de Teo. Y entonces, este chico lo que hizo es crear su propio código de ADN. Y se ve muy bien, ¿no? Y quizás hasta sea un código mejor. Y entonces, este puede tener más descendientes que los suyos. Y entonces, esto está sucediendo a sus espaldas, ¿no? Y donde la evolución en verdad y el animal es cada vez mejor. Y es lo que él llama la vida. Y entonces, la sensación que él tiene es que estos animales, estos tranbestias, vivían antes de 1990. Existían en el aire buscando cerebros en donde nacer. Y fue tan afortunado que nacieron en su cerebro. Y utilizaron su cerebro para infectar e enfermar al resto del mundo. Y él es el que sufre más de esta enfermedad de las bestias. Y de hecho, ahora en YouTube se puede ver que esta enfermedad es muy contagiosa. Especialmente la gente joven cae mucho en esta enfermedad. Porque esta enfermedad te da la ilusión de que eres feliz. Y cuando tienes la ilusión de que eres feliz, estás feliz y eres feliz. Necesita un voluntario porque él va a hablar un poco del sistema nervioso. ¿Can you stand up? Maybe the people in the back can see it as well. I know that she speaks perfectly English. Habla inglés perfecto. Yes, wow. Very well done, thank you. Pueden ver que al final del tubo hay un anillo de caucho en forma de O. And it fits exactly into a tube. And then you have a sort of pump. Y calza perfectamente en el tubo y se ha creado una bomba. Now you have seen that the strand beast on the screen, they wave with their wings, right? Entonces vieron que en el film que las bestias se mueven, mueven sus velas con el viento. And these pumps, they are connected to the wings and they pump air. Y estas bombas están conectadas a las velas y bombean aire. Just like a bicycle pump. Igual que una bomba de bicicleta. And they pump air in soda bottles. Y lo que hace es bombear aire a esas botellas de plástico. So the pressure will rise in the bottles and that spare energy the animals need in case that the wind falls away on the beach. Y eso es lo que hace es acumular presión de aire en las botellas en caso de que ya no haya viento en la playa. Now if you connect these bottles with a pump like this, this jumps out. Y si conectas esa bomba con las botellas, eso salta. So you could see this as a sort of muscle. A muscle is nothing but an object which becomes longer or shorter on command. Y básicamente es un músculo y un músculo es un objeto que se vuelve largo o corto bajo un comando. Now this muscle becomes longer and the command is given by a valve which opens here. If the valve opens, this jumps out. Y el comando está dado por una válvula que si se abre, eso salta. So you could see the valve as a sort of nerve cell. La válvula es una especie de célula nerviosa. I have a nerve cell here. Esa es una célula nerviosa. This is a nerve cell. And if I blow air in here, the air goes in here and comes out of here. El aire entra por ahí, sale por el tubo más corto. So it goes in here and comes out of here. But if I push in this piston here, it's blocked. It's blocked. So it's open, close. So this is nothing but a valve. It's all very simple for everybody to understand, right? Now this valve is operated by a small muscle. Esa válvula está operada por un pequeño músculo. So if I blow air in here, the valve closes. Si sople el aire ahí, se cierra la válvula. So no air comes out of the output of the nerve cell. Y entonces no hay nada, no hay ningún aire que entre por la salida de la célula. Now I want to make this very clear for you. Quiero dejarlo esto muy en claro. If you see this as un persona. Si viesen eso como una persona, si piensan que es una persona. And this is the ear, and this is the mouth. The mouth says the opposite from what it hears. Y entonces, la una es la oreja, la otra es la boca, y la boca dice lo opuesto de lo que el oído escucha. If it hears as air, si aquí escucha aire. The mouth says, no, there's no air. La boca dice, no, no hay aire. So this persona, it says the opposite from what it hears. Entonces esta persona dice lo opuesto de lo que escucha. That's why I call this a mentiroso. Por eso es el mentiroso. Motroso. Sorry, motroso. No, motroso. Well, and so it says, if it hears yes, it says no, right? Si escucha sí, dice no. We're going to do a small experiment here. Vamos a hacer un pequeño experimento. María Acusta, are you still with the lesson? I'm going to test you, and you as well. Imagine that you are a liar. I know you're not, but if I say yes to you, what would you say to him? And he's a liar as well. Entonces, si uno es un mentiroso, y el otro también, si uno dice sí, ¿qué dice el otro? No. I say yes to you, and you say no. Le dice sí a María Acusta. And I hear, and you say. Y usted, señor, ¿qué dice? Dice sí a María Acusta. Yes, you hear no. And I hear yes, and I say no, right? Entonces, claro, se oponen. Entonces, en esta pequeña conversación de tres mentirosos, he cambiado mi opinión. Y lo que tienes es un número impar de respuestas. If you have two liars, even I'm a liar for liars, you keep saying the same thing, but the three liars have a so-called dynamic system. Entonces, si es par, no pasa nada, pero un número impar es un sistema dinámico de mentirosos. Well, I have three liars here. This is María Augusta. Entonces, ahí tenemos a María Augusta. This is you. El señor. And the middle is me. Y ahí está Teo. And let's see what the liars have to say to each other. Veamos que se responden los mentirosos. So, they're saying yes and no, just like we did. Y dicen sí y no, como dijeron ellos. And as you know, you can see a yes as a one, and a no as a zero. Y entonces, un sí es un uno, y un no es un cero. So, you can switch zeros and ones with these liars, just like in a computer. Igual que una computadora, puedes intercambiar en un sí y uno, como estos mentirosos, no un cero. So, what you see here is, in fact, the future of the brains of the Strandbees. Entonces, básicamente, ese es el futuro del cerebro de las Strandbees, de las bestias. And brains turn out to be very handy if you want to survive in this world. Y los cerebros son muy útiles si queremos sobrevivir en el mundo. Y entonces, obtienen toda esa información de su entorno, si hay viento, si hay aire, si hay agua, todo lo que pasa, y esta información llega al cerebro. Y el cerebro toma las decisiones. Y toma las decisiones para cómo operar los músculos de las bestias. Y así espera que estos animales puedan sobrevivir su vida en las playas. It's not that far that these animals are independent from me yet. Todavía no falta mucho para que estos animales ya se independicen de Teo, definitivamente. I still have to nurse them all the time. Todavía tiene que cuidarles y levantarles todo el tiempo. And in spring, I bring every time a new generation of animals to the beach. Y cada primavera lo que hace es traer una nueva generación de animales a las playas. Y durante el verano, pasa experimentando con todo el entorno, el mar, el aire, la playa. Y al final del verano, se ha vuelto un poco más sabio de cómo estos animales viven. Y para cuando llegue el otoño, los declara extintos. Y van al cementerio. Y durante algunos años pueden ver estas exhibiciones de estos animales extintos que están viajando por el mundo. Y entonces es posible reanimarlos nuevamente. No sé si han probado el animal que está aquí en la exhibición. Lo pueden revivir empujándolo. Entonces, una pregunta muy común es, ¿cómo es el proceso de creación? Y él considera que es un proceso de verdadera evolución. Entonces, él se restringió sus posibilidades a un solo material, a estos tubos. Igual el creador verdadero utilizó solo las proteínas. Y utilizó las proteínas para hacernos. Y utilizó las proteínas para hacernos. Y su proteína es este tipo de tubo. Y creerías que esta restricción limitaría sus posibilidades. Pero su experiencia es completamente distinta. Puede ser que en la mañana se despierte con una idea brillante. Y luego, a lo largo del día resulta que los tubos protestan. Nunca quieren hacer lo que él quiere. Le empujan para su lado. Entonces, el día siguiente tiene una nueva idea. Pero está basada en las experiencias con los tubos del día anterior. Y así se genera un camino muy caprichoso e impredible. Que no está dirigido por sus ideas, sino por las ideas de los tubos. Tienen una idea más clara de cómo sobrevivir mucho más que su cerebro. Entonces, esta restricción en materiales le obliga a no seguir las ideas fijas de su cerebro. O de su mente. Entonces, tenemos un gran cerebro, pero nuestros cerebros son muy similares nuestros cerebros. Y así, una idea que yo tuve, a lo mejor tú también la tuviste. Entonces, las ideas de los tubos siempre son sorprendentes. Y siempre les sorprenden. Y les llevan a lugares donde nunca nadie ha estado. Entonces, al volverse en el esclavo de los tubos, Y entonces, les llevó al reino de sus bestias. Y ahora ya no se acuerda de ese inicio. Ahora, since these animals, they have a brain, they also need senses. Y uno de los senses es el sentir agua. Y entonces, como estos tienen cerebro, también necesitan sentidos. Y uno de estos sentidos es el que se llena de agua, es un filtro de agua. So, this is the water filler. And this tube is vital for surviving on the beach. Y entonces, ese es su filtro de agua y ese tubo es vital para su supervivencia en las playas. So, this goes over the ground about this height. Esto está levantado por la arena, va caminando por la arena. Y sigue absorbiendo aire todo el tiempo. Y as soon as it derives into the sea, it swallows the water and feels the resistance of the water. And then, the animal should do something. Entonces, cuando llega el agua, siente la resistencia del agua que absorbe, y el animal debería hacer algo. So, it should activate those muscles which bring the beast out of the sea. Y debería activar los músculos para sacarle al animal fuera del mar. Now, today, we're going to try the water filler for you, to test it. Van a experimentar o van a mostrarles cómo funciona el filtro de agua. And I need somebody on stage which has glasses. Alguien que tenga lentes, por favor, si puede ayudarle. Because it's very dangerous. Porque es muy peligroso. There's a lady here in the front, who's very much willing. Aquí hay una chiquilla, una señorita que le va a ayudar. Let me see. This table is too dangerous. If you stand in the middle, wait a minute, I'll just lift you up. And then, I put you in the middle, and not stand here because otherwise it will fall. Wait, wait. Backwards, backwards, yes, in the middle. That's right. Keep standing there because I don't want any exit. This danger is enough already, the water filler. So, could you hold it, Mr. Zip-tider? Great. So, if I put, yes, if I put this, this is the sea, and if I put this into the sea, this should happen here, something. And then, if it leads to the sea, it should happen if it leads to the sea. Now, I'm going to use the liars as an indicator for water. So, I connected with the water filler. So, I connected with the water filler. Let's see here. So, if I put, come on, this tube into the water, you should hear the liars rattling. But first, yes, thank you. First, I would like to connect it with a power source, which is my suitcase. These are bottles which I pumped up. So, these are bottles with air in the air. Let me see here. I have to put it, yes, here. Are you okay? Because it's going to move in your hands. So, you like that? Okay, let's see. So, it starts sucking. So, it starts absorbing, it's absorbing. Yes. Now, it comes to see. Llega al mar. Yes, I hear the liars readily. Not too enthusiastic, but they did it. Let me see and try again. Well, it's getting a mess here. Put it into the water and the liars are rattling. Well done. Thank you. Wait a minute. I will get you off stage. You okay? Oh! Thank you. Thank you. So, you might have some questions. Entonces, puede ser que tengan preguntas. So, think about it. What you want to ask. Piensa en lo que quieren preguntar. Any questions? There's a question. First of all, congratulations. It's quite amazing work. And, you refer to your creation as animals. I will call it like machines. Yes. What is life for you? Yes. La pregunta es, les llama animales a su creación, les consideran máquinas. ¿Qué es para él la vida? Well, I think one of the first definitions of life is that something which reproduces itself. And, these are self-reproducing machines. We are machines, I think. Our body is very complicated. It's a very complicated machine. And, it's so complicated that it can just make a copy of us. That's what I call life. And, of course, if you look at an animal in the way it is, it's not as complicated as our body, but, basically, it's the same. Apart from, it doesn't reproduce by itself by itself. But, give me a few more million years and I'll make animals for you who go to the factory, steal the tubes and make a copy of themselves. But, the strange thing is that, like I told you in the beginning, that they are reproducing. they produce as what they call memes. 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 Instead of genes, you have memes, which is more the mentally gene, you could say. It's our data, in fact, all the YouTube movies, they reproduce and the students, they physically reproduce the strandbees. And of course, you say, well, these animals don't reproduce themselves, it are the students who do that. But seeing from the perspective of the strandbees, the students are just a pile of protein. And this is useful for reproduction. So, I think the animals are really reproducing and it's really life. que se están reproduciendo y es la vida, son la vida. They use us. Nos utilizan. Okay. Another question, maybe. Otra pregunta, ¿alguien más? The lady in the front. Hi, a question. Your animals have ever developed skin? Yes. Or any other kind of because it looks like only bones. Yes. So, have they thought about or they have created some skin? Yes. Entonces, la pregunta de ellos es que si alguna vez los animales han desarrollado piel, porque se ven ahorita estructura ósea, si alguna vez han tenido piel. Well, there are animals in the generations which have skins. And this is a sort of spoiler on the front which leads the wind around the body in an aerodynamic space shape. Si, en algunas generaciones de esos animales se han desarrollado una especie de piel que son esas coberturas delanteras que les protegen el viento y les vuelven aerodinámicas. And this skin is made of cellotape. Cellotape. Entonces, esta piel está hecha de adhesivo, de cinta adhesiva. And that really saves because it reduces the wind pressure on the body with about 30%. Scientific answer, right? And I know you're an artist, so you probably would have just covered it with a skin for beauty or so. Because beauty becomes for me at the end when the animal is finished and I'm surprised myself how beautiful they became. So, if the animals are beautiful, I'm not responsible for that. Unfortunately. Okay. Another question maybe. Oh. What is this thing here? Yes. How does it work? It's the water filler. And it's so imagine that you are blind and deaf as you're walking on the beach. walking on walking on the beach. Then the only way to navigate is to feel where the sea is. And the only way to know where you are going on is to feel where the sea is. So, this water filler feels where the sea is. even though you're blind and deaf, you still can navigate a little bit. And we just tested it with a glass of water which is on the table. Okay. Have you ever considered using other material that's not plastic? El tubo de plástico. Yes, it's true. There has been a period that I was unfaithful to the tubes. I wanted to make very big animals and then steel turns out to be a very good material and so I make a very big animal almost five meters high. Y lo que quería hacer eran animales muy grandes entonces utilizó el acero para crear animales de cinco metros y de más de tres toneladas y tenía una piel de poliéster vieron en la peli y corría muy bien con el viento y corría tan rápido que se rompió la pierna pero está en pero está en Amsterdam en un redondel como un animal extinto y luego de que murió ese animal regresó a los tubos a los tubos en la peli que necesitamos algo así entonces básicamente si los animales lograsen evolucionar para recoger las botellas o la basura de la playa sería muy útil que estos animales lleguen a eso porque tenemos tanta basura y les encantaría darle cosas útiles para que hagan pero no es fácil pero no es fácil y está muy contento de decir que un compatriota suyo está desarrollando formas de recoger esta basura del mar y entonces están llegando verdaderamente y están muy optimistas con la solución de recoger estas botellas de plástico del mar y si ojalá en el futuro suceda oh no you come later ok or the first one no first for the other and then we come to you ok congratulations though it's really amazing your work you have shown us that the creatures react to environments in the beach like winds variations or the tide of the sea yes have you ever consider or do you think they can react to other variations of their environment like uphills downhills or temperature variations so they can have like the intelligence to react to those types of those sides of yes well the the intelligence I wouldn't be too optimistic about the intelligence of a strand beast entonces dice que básicamente si estos animales pudiesen reaccionar a otros estímulos del entorno te responde que no no seamos muy optimistas de la inteligencia de estas bestias porque estas células nerviosas son mucho más grandes en comparación con nuestras propias neuronas entonces si una bestia llevase la cantidad de células nerviosas que nosotros tenemos 10 mil millones esta bestia sería el tamaño de Quito no y si bien es ingenuo no espere este tipo de inteligencia de las strand beasts pero no creo que sea necesario para sobrevivir en las playas para sobrevivir en las playas pero en verdad no cree que sea necesario un animal muy inteligente para sobrevivir en las playas y entonces lo que básicamente tiene que siempre moverse para no quedarse para no quedarse enterrados en la arena no quedarse en meterse en el mar sino seguirse moviendo para sobrevivir y ahora ella tiene cuatro familias que sobreviven y tienen sus propias estrategias para sobrevivir I hope this was an answer to your question there's a gentleman in the front who's asking all the time for a question well you kind of already answered my question with the last one but I was going to ask why your beasts or they make you choose the beach as their natural habitat and not other like the city or any other place well there's a practical reason because the beach is quite flat and these animals they like flat it's flat surfaces and there's also always wind y siempre hay viento but there's also a sort of private reason I could say I was born on the beach almost y la razón privada en cambio es que él nació en esa playa y las primeras impresiones de la vida fueron la playa y el cielo sobre la playa y entonces él trabaja en la playa donde nació probablemente va a ser la playa donde terminará sus días so at the end that when the animals are living on the beach my ashes will be thrown over that beach y entonces y entonces de ahí al final de esos días van a estar ahí los animales lanzarán sobre esa playa there's also the beach where I have the experience of having seeing my life as a miracle y ahí es también en la playa donde puede experimentar su vida como un milagro especially under the clouds and in the rain and the winds I really feel the world y ahí con el viento las tormentas con la lluvia puede sentir la vida sentir el mundo y está viendo es como si viera de nuevo todo nuevo a su propia vida porque es verdaderamente sorprendente que existamos ¿no es cierto? nos olvidamos porque tenemos nuestra agenda nuestro horario pero en esa playa él se vuelve a sorprender que está con vida y tiene una conexión cósmica ¿no? ¿no es cierto? gracias 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 Teo thank you we have questions from the streaming sorry we have questions from people that is connected by streaming Ok, so Belén tradúceme por favor. Tenemos preguntas de las personas que están conectadas al streaming por internet y Pamela Garay pregunta, has pensado en hacer bestias para otros climas, por ejemplo bestias de montaña o cualquier otro clima que no sea cálido y con superficie sólida? Sí, bueno, espero que tuviera el tiempo para hacer eso. Si me dieran dos más vidas, yo lo haría y la bestia que sobreviviría en la ciudad de Quito. Entonces con dos vidas más le encantaría tener el tiempo para crear bestias que sobrevivan en Quito. Y entonces ya tiene setenta, espera que le queden cuarenta más, pero aún así cuarenta años es muy poco, un proceso evolutivo. Entonces invita a la gente joven de aquí que si quieren experimentar con sus propias bestias para que vivan en Quito, pueden hacerlo. Ok, otra pregunta. Sí, tenemos tres. Gerard Espinosa. ¿Sus animales viven solos en la playa durante el tiempo de vida en el verano o necesitan la compañía y seguimiento humano? So do your animals live by themselves on the beach throughout the summer or do they need human company and human care? Yes, they still need my human care. Sí, todavía necesitan el ayuda y el cuidado humano. Indeed, I'm still only in the summer on the beach. But, of course, they have to, if they want to, I want them to live forever, then they need also to survive the winter circumstances which are quite harsh on the beach. Y entonces, si todavía requieren de esta ayuda y está ahí durante todo el verano, pero si quieren vivir para, quiere que vivan para siempre, todavía requieren de cuidado porque las condiciones son difíciles. Y una última pregunta de Darío Pucco Zapata que dice ¿Qué es la vida para ti? What is life for you? Life for me is the Strand Beast. Su vida, la vida para él son estas bestias de playa. I wake up in the morning with the Strand Beast and I go to bed with the Strand Beast. Se levanta en las mañanas con su animal de playa y se acuesta con ellos y duerme con ellos en la noche. And so they really have taken me, but they also make me happy. You could also say that the Strand Beast and I, we are two animals which live in symbiosis with each other. Y entonces, si, está completamente poseído por sus animales, sus bestias y vive en una simbiosis absoluta. Because, well, they need me, of course, to make them. Porque las bestias la necesitan para que él las haga, las cree. And I need them to be happy. Y él las necesita para ser felices. And to survive in this world. Y para sobrevivir en este mundo. So, we live in quite good harmony. Entonces, vive en una linda armonía. Sometimes there is a conflict, but we are quite able to solve that conflict. Sí, surgen los conflictos, pero pueden resolverlos. Gracias. Are these the questions? Thank you very much, ladies and gentlemen. It was a pleasure to be here. Thank you very much. Teo. Muchas gracias a todos. Quisiera invitarles a dar un otro aplauso mucho más fuerte a Teo. Quiero agradecer a todos los asistentes. Hemos tenido más de 200 personas que estamos acá. Quiero agradecer a todos porque esta es una actividad que es parte de la celebración que tenemos de los 20 años de Fundación Telefónica haciendo trabajo y haciendo actividades en 32 países a nivel internacional. Esta es una exposición que se ha llevado solamente a cuatro países. Ha estado en México, ha estado en España, estuvo en Chile y ahora está aquí en el Ecuador. Y es parte de la celebración que hacemos y es parte del ciclo de actividades que estamos haciendo dentro del espacio de Fundación Telefónica. Queremos invitarles para que puedan acompañarnos permanentemente en las actividades que tenemos dentro del espacio de Fundación Telefónica. Que queda en esta Torre 2, que está aquí mismo en el Eco Park, en la Torre 2, en la planta baja, es en donde tenemos en este momento las siete piezas en exposición de Teo Jansen. Además, vamos a invitarles, ahora tenemos realmente un número altísimo de personas, por tanto vamos a tener que organizarnos en grupos y vamos a ir pasando todos hacia donde va a ser, donde está la exposición para que todos puedan mirar y puedan interactuar también con las bestias. Realmente para nosotros ha sido maravilloso que ustedes se hayan dado el tiempo en esta mañana tan linda cuando se pueden hacer tantas cosas, sin embargo, el venir acá y ver a las bestias y ser parte de… y tener una mañana a lo bestia también ha sido maravilloso, así que quisiera pedirles no se muevan por favor de sus asientos porque vamos a hacer una fotografía, una selfie con Teo, es la única fotografía que vamos a sacar y la vamos a hacer desde… no sé cómo está organizado eso. Nuestro fotógrafo va a ubicar a Teo y ustedes por favor quédense, que ya nos indican cómo lo vamos a hacer. Posteriormente a eso, vamos a pasar a la exposición en el espacio de Fundación Telefónica. Déjame ver si es posible. Déjame ver si es posible. Ok. Esperen que falta… Sí? Sí. Todos en el frente. Sí. Ok. Vale a ver si en la sublación. Gracias.